Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Romembert y traemos otra review. Ahora nos vamos a la liga francesa y vamos a utilizar un jugador holandés que se llama The Pipe. Bueno The Pipe, pues ya estáis viendo sus números ¿no? 85 de media, delantero centro, juega en el Olympic y bueno pues fijaros ¿no? Bueno aquí tenemos un poquito más grandes los números, me costó 20.000 monedas, ya digo es un jugador que tiene una media que luego nos puede valer para utilizarlo para un SBC si no os gusta o lo que sea, también vamos a poder venderlo porque bueno va a bajar el precio pero tampoco va a bajar en exceso ¿vale? O sea que quiero decir, por 19.000 monedas tampoco creo que sea una cantidad bárbara ¿no? para un jugador de este calibre ¿no? Bueno 3 estrellas en la pierna mala, sería una de sus cosas malas, 5 estrellas en filigranas, sería una de sus cosas muy buenas y bueno lógicamente es uno de los pocos delanteros que hay en todo el juego que es delantero centro. O sea que os va a hacer química 10 siendo delantero y siendo skiller ¿vale? con 5 estrellas en filigranas. Bueno este jugador además es holandés y juega en la liga francesa lo cual quiere decir que bueno si lo utilizáis para una liga francesa os va a venir muy bien porque lo vais a poder casar con todos. Incluso este jugador os sirve de enganche para utilizarlo con otros jugadores holandeses ¿vale? con los jugadores holandeses que no hagan buena química como por ejemplo con PROMES ¿vale? Que es el que le ha ayudado a marcar esos 253 goles ¿no? Bueno pues si os dais cuenta bueno pues se han jugado unos cuantos partidos con él y ha repartido unas cuantas asistencias. Una máquina de hacer goles yo de verdad os lo digo tiene un tiro increíble y bueno vamos a ver un poquito más sus números pero no es muy alto 1.76 es diestro y bueno pues ya digo que no está nada mal ¿no? Bueno fijaros yo le he puesto la tarjetita de química de cazador y bueno pues ya veis ¿no? un poquito así por encima ¿vale? Le hemos puesto ese cazador que os lo muestro ahora mismo. Bueno aquí tenemos ¿vale? cazador Depay y demás ¿vale? Y porque nos sube un poquito el ritmo y el tiro porque quizás es lo que le falla a Depay ¿vale? Un pelín ¿eh? el ritmo ¿eh? 86 está bastante bien ¿eh? está bastante bien pero aún y todo le falla un poquito. Incluso podría serviros como SD o incluso ¿por qué no? como MCO. Fijaros que tiene 86 de ritmo, 83 de tiro y 81 en pase, 83 en regate y 80 de físico. Es decir un jugador más completo que este dudo mucho que encontres por ahí ¿vale? bueno fijaros ¿no? Tiene 85 de aceleración más 5 y tiene 87 en velocidad más 5. Una vez de que arranca es bastante complicado cogerle ¿vale? Bueno ya veis que el tema del tiro lo tiene todo bastante completo ¿vale? prácticamente en todo lo tiene muy bien. Incluso en los pases también salvo su pase largo que flaquea un poquitín todo lo demás. Bueno una maravilla de jugador. Tiene regate, agilidad, bueno 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 regates, control, tiene prácticamente todo incluso. Bueno pues si os fijáis en la parte física pues eso pues tiene muchísima resistencia 81 y muchísima fuerza también 81. En defensa bueno es delantero tampoco vamos a pedir muchísimo más. Yo os diría que es un jugador que me ha encantado. Es una maravilla en todos los aspectos ¿vale? He marcado unos golazos increíbles con él que por supuestísimo al final del vídeo os voy a mostrar. Y espero que lo compréis. Es que no puedo decir nada malo, nada malo salvo quizás un pelín de ritmo más ¿vale? Que en este juego vale mucho el ritmo. Y pero claro poniéndole la carta de cazador bueno fijaros que se os queda en 90 de aceleración. Y 92 de velocidad ¿no? O sea que está bastante bien. Y quizás también un poquito que espera un poquito el balón. Quiero decir aunque le pongas desmarcarse no se desmarca como quizás lo hacen otros jugadores ¿vale? Espera un poquito más. Por eso digo que DSD o MCO incluso os vendría hasta mejor ¿vale? Yo lo he probado así tal cual de DC y me ha ido fenomenal ¿eh? Ya digo no puedo decir nada malo de este jugador. Y bueno nos vamos a los rasgos y fijaros cuántos rasgos tiene ¿no? Tiene liderazgo, clase, tiros lejanos, creador de juego, tiro con el exterior y regateador técnico. Yo creo que ese tiro con el exterior y sobre todo el rasgo clase lo hace aún más especial. Nada más chavales yo creo que este jugador lo tenéis que probar ¿vale? Lo malo es eso ¿no? Bueno un poquito lo del ritmo y os quería decir también y un poquito la nacionalidad. Pero que es bueno y es malo a la vez ¿vale? Porque es malo porque solamente o prácticamente solo lo puedes casar con una liga francesa salvo que tengas leyendas. Pero por otro lado te sirve de enganche para otros jugadores que puedas llegar a utilizar como he explicado antes ¿vale? Por ejemplo pues Depay ¿vale? Que lo tenemos aquí que ya os lo mostraré también a Depay. Lo puedes juntar con muchísimos skillers. Fijaros yo lo tengo aquí con Neres porque me hace por este lado química ¿vale? Pero con Martins aquí también que también es skiller. Y bueno y lo podéis utilizar con un montón de jugadores chavales. De verdad os lo digo. Creo que es un jugador muy recomendable. Todos los años lo viene siendo. Tiene una media de más. No es nada caro. Ya recordamos que tenía que... Bueno que a mí me costó ya hace algún tiempo apenas 20.000 monedillas. Pero tiene una media de 85 que es una media bastante buena que luego se puede utilizar ¿vale? Si baja mucho el precio o lo que sea siempre se puede utilizar. Y bueno pues tenéis ahí esa compra hecha que yo creo que os va a merecer muchísimo la pena ¿vale? 80 de físico ¿eh? Para un jugador de 1.76, 80 de físico no está nada mal. Bueno chavales yo espero que os haya gustado esta pequeña review de Depay. Lo hemos probado a fondo y os puedo asegurar que no os puede no gustar ¿vale? Es un jugador súper completo en todos los aspectos. Y además no es nada caro. Y que habrá bajado el precio ¿eh? Seguro ¿eh? Pero bueno. Pero por menos de 20.000 monedas seguro. Igual ahora está seguro que va a bajar ¿eh? Pero bueno. Ya digo ¿eh? Es una buena media para un SBC. Pero yo os diría que os lo quedarais ¿vale? Para más adelante si eso volver a utilizarlo. Aunque lo juguéis y tal. Y ya bueno pues ahora lo vendo. Bueno pues quédatelo. Tampoco te molesta ahí ¿no? Bueno chavales. Ah lo he dicho. En la caja de los comentarios me podéis poner cualquier duda que tengáis. Cualquier preguntilla. Dejad ahí un super mega like. Y suscribíos si aún no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Aguraguragur. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!